El anime nos muestra la historia de nuestros protagonistas Rachel y Bam, quienes corren a las afueras de la torre de dios. En esta torre, según cuenta la leyenda, quienes llegan a la cima de ella podrán pedir cualquier deseo, o incluso hasta volverse un dios. Por esta razón Rachel decide intentarlo, y subir a la cima para cumplir sus deseos, mientras que Bam intenta evitarlo. Al estar cerca de la puerta del lugar, Rachel es absorbida por la torre, y luego de un rato pasa lo mismo con Bam. Una vez adentro se encuentra con Geadon, quien es el guardia de la torre, y al verlo desorientado la aclara que la respuesta siempre está en la cima de la torre. Le explica que para subir debe pasar una prueba, que consiste en romper una esfera custodiada por un monstruo, y Bam sin dudarlo un segundo camina hasta el lugar de la prueba. Pero antes de llegar, una chica se interpone en su camino y comienza a hablar en un idioma extraño. De pronto llega otro chico quien luego de usar una esfera mágica en Bam hace que pueda entender su idioma. Luego le explica que esta esfera es un artilugio que estará atado a él de ahora en adelante y es muy importante en la torre. Geadon reconoce a la chica como la princesa Yuri de Jahat, junto a su guía, Evan. Ella se da cuenta de que Bam es un extraño que entró a la torre abriendo la puerta él solo, es decir, es un irregular. A pesar de todo, Bam sigue decidido a pasar la prueba y esto causó curiosidad en Yuri, aparte de que le parece muy lindo. Por esto decide ayudarlo prestándole su espada legendaria Marzo Negro. Que yo soy más de diciembre azul, jajajajas, esto es broma, esto no lo pongas en el video por favor. Y Bam al tomarla se adelanta en la zona de la prueba. Allí apenas entra es devorado por el monstruo, sin embargo luego de un rato es expulsado de su boca, luego de atacarlo desde adentro. Después aprovecha la oportunidad para romper la esfera, pero no puede hacerlo la primera. Este sigue intentando una y otra vez hasta que el monstruo vuelve a despertar. Y antes de atacarlo, Evan le dice que hable con la espada y le pida que le dé su fuerza. Al hacerlo, la Marzo Negro le da su fuerza y gracias a esto rompe la esfera, pasando la prueba y subiendo al siguiente piso. Allí se encuentra con la siguiente prueba donde hay 400 participantes y el objetivo es reducirlo hasta 200. Por esto la mayoría comienza a atacarse mientras Bam huye de todos. Pero al intentar usar su poderosa espada atrae la atención de muchos. De pronto es rodeado por un chico y dos monstruos, pero el chico le advierte que se cuide de uno de los monstruos primeramente. Este monstruo se presenta como Rak, quien les menciona que solamente quiere cazar a los más fuertes. El otro chico se despide, pero luego de caminar unos pasos nota la espada que lleva Bam consigo, y no puede aguantar la curiosidad. Este vuelve y luego de golpear a Rak, toma a Bam para huir y esconderse hasta que culmine la prueba. Luego de que están a solas, Bam se presenta con él y este le menciona que se llama Kun. Pero apenas le da la mano, le pregunta dónde consiguió la Marzo Negro, pues esa arma la aportan princesas elegidas por Jahat. Bam le comenta que fue la princesa quien se la prestó, ya que este debe buscar a alguien en la torre. Al escuchar esto, Kun le propone formar una alianza, pues al escuchar las reglas de la prueba, él decidió buscar 200 aliados para subir la torre. De pronto aparece Rak a sus espaldas, pero antes de atacarlos termina la prueba, y luego les hacen saber a todos que deben hacer equipos de tres. Los que siguen peleando serán eliminados y para seleccionar los grupos deben tocarse los tres antes de que termine el tiempo de selección. Al tener poco tiempo, Kun le menciona a Bam que tendrán que hacer equipo con Rak, y por lo mismo lo entretenen hasta que termine el tiempo. Cuando ya solamente faltan 5 segundos lo atrapan y así quedan seleccionados como un equipo. Y en el siguiente piso se presenta ante ellos Lero Ro, quien es el administrador de la prueba. Kun le explica a Bam que Lero es un supremo, y se le llama así a los que llegaron hasta la cima de la torre anteriormente. Al ver que hay más participantes de lo que esperaba, Lero crea una ola de Shinsu, que es la fuente de poder de la torre. Luego de hacer una barrera para así crear un filtro y solamente dejar seguir a los equipos que sean capaces de pasar esa barrera. Bam, a diferencia de los demás cuando pasó la ola, no fue repelido por ella, y por eso es el primero en pasar la prueba. Mientras todos pasan, Lero le propone a Bam hacer una apuesta para ver quién sería el siguiente en pasar, donde el premio sería preguntarle lo que quisiera. Ambos eligen el mismo y por esto Lero le permite preguntar lo que quiera, por lo que Bam decide preguntar si ha visto a Rachel, pero este le contesta que no. Luego le explica cómo funciona la torre y sobre los participantes que se encuentran allí. Después de que pasan los compañeros de Bam, Lero se va pero no sin antes advertirle que no se acerque mucho a Kun. Luego de que los chicos pasen a la siguiente fase, espera su turno para la siguiente prueba, la puerta roja. Mientras esperan aparece un monstruo que les da lo que según él piensa son pistas para la siguiente prueba, y les menciona que deben superar la prueba en menos de 5 minutos. Pero al ver que Kun no confía en él, lo reconoce como el hijo abandonado de la familia Kun. Al escuchar esto Kun se lanza sobre él para atacarlo, pero luego le toca el turno a su grupo y Bam le pide que pare. Cuando entran lo recibe Yu Han, el administrador de la prueba, quien les explica que deberán abrir la puerta correcta entre las 12 que hay, y tienen 10 minutos para hacerlo. Kun comienza a dudar sobre las reglas y los consejos que le dio el monstruo de antes, y al estar tan tenso sobre cómo resolver el acertijo recuerda los problemas de su pasado. Cuando ya casi se cumplen los 5 minutos, Kun no ha podido deducir nada. Pero Rak sin pensarlo mucho patea una de las puertas para abrirla y así ganan la prueba. Kun pregunta por qué abrió esa puerta, a lo que Rak responde que lo hizo por instinto, y Yu Han los felicita por ganar, pues la condición era abrir una puerta en menos de 5 minutos. Una vez culminada la prueba anterior, Lero les informa a todos que podrán participar en una prueba extra. Quien gane se le considerará que ya pasó todas las pruebas y obtendrá el derecho a subir por la torre. Esta prueba se llama Juego de la Corona, donde un equipo obtendrá la corona y un representante debe sentarse en el trono, mientras sus amigos lo defienden. Luego de 5 rondas, el equipo que mantenga la corona será el ganador del juego, además de que un grupo proveniente de otro examen también participará. Al comenzar la prueba, Kun decide esperar a que los demás participen primero para evaluar a los equipos. Bam ve a lo lejos a una chica que se parece a Rachel en una de las salas de espera, por lo que comienza a gritarle, pero al final supone que no es ella. Los ganadores de la primera ronda son el equipo de Shibisu, Hats y Anak, quienes ganaron bastante rápido gracias a las habilidades de esta última que tiene la corona. Rak decide participar en la segunda ronda, pero Kun le pide que espere un poco más, y termina dándole barras de chocolate para convencerlo. Al comenzar la segunda ronda, los equipos comienzan a luchar, pero cuando parece que el equipo de Anak volverá a ganar, esta es atacada por otro equipo. Un manipulador de ondas llamado Lauroe usa un rayo de Shinzo contra Anak para intentar quitarla del trono. Sin embargo, esta lo esquiva y al mostrarse usa una habilidad con su espada para atacarlos. Mientras tanto, Bam se da cuenta de que la espada marzo negro comienza a moverse y actuar de manera extraña, al punto de activarse, algo que nota a Anak de inmediato y por eso desactiva el poder de su espada, por lo que el equipo que quedaba vuelve a la sala de espera para rendirse. De pronto Anak ataca la sala de espera de Bam, y luego de que ella entra le pregunta por qué tiene la marzo negro, pues esa espada no le pertenece. Pero Shibisu aparece en ese momento y le reclama a ella por salir del trono para entrar en otra sala, reglas que los descalificarán de la prueba. Anak le explica que lo hizo por esa espada, y es de la serie de 13 meses de Ashul Eduaru, una de las armas que el rey concede a las princesas. Les aclara que es una princesa del Yajad y su espada Abril Verde también es una de las series de 13 meses. Luego le exige a Bam que le entregue la espada, pero este le responde que Yuri se la prestó y no puede entregársela. Cuando ella intenta atacarlos llega Lero y la detiene, para luego hacerle saber que no puede permitir que eso ocurra. Ante la situación Anak le pide a Bam que hagan una apuesta, donde si su equipo gana la ronda le entregará su espada, pero si pierden se quedará con la marzo negro. Aunque Bam lo duda es apoyado por Rak y Kun para lograrlo, por esa razón decide aceptar la apuesta. Bam se disculpa con ellos por meterlos en problemas, y Kun le felicita pues a pesar de ser débil mantuvo una promesa, aunque su vida estaba en juego. Cuando comienza la siguiente ronda, Kun usa un tornado de Shinsu para hacerse con la corona. Al ver que los demás equipos lo atacaran, la lanza al medio de la sala para que los otros equipos se peleen por ella. Kun llama la atención de todos para hacerles ver que tiene otra corona, y Bam está sentado ya en el trono. Kun le entrega la corona a Bam y luego comienza a sacar cientos de coronas de su maletín. Cuando todos intentan atacarlos son repelidos por Rak, quien con un ataque logra vencerlos y así termina la tercera ronda. Al comenzar la cuarta ronda, los grupos retadores hablan para unirse en contra del grupo de Bam. Pero luego de que Kun se recoge el pelo, un grupo comienza a atacar a los otros. Kun explica que los integrantes de ese grupo son sus aliados, y por eso pueden descansar esta ronda. Este cuenta que en la primera ronda reunió a varios aliados en su maletín, y les ofreció ayudarlos a pasar la ronda a cambio de su lealtad. Luego de un rato, los aliados vencen a los demás y vuelven a la sala de espera, haciendo que el equipo de Bam gane nuevamente. Cuando comienza la última ronda, Kun se da cuenta de que no sabe nada acerca del equipo que llegó a través de la otra prueba. De pronto, una chica de otro grupo comienza a atacar a sus aliados y a los demás derrotándolos fácilmente. Después de derrotarlos, ataca a Rak y cuando pasa sobre él, ataca a Bam. Pero una integrante de un equipo desconocido interfiere y lo evita. La otra integrante del grupo nuevo se acerca a Bam para hacerle saber que no le quitarán la corona. Este se da cuenta que tiene la misma voz que Rachel, pero cuando le pregunta si es ella, esta no responde. Cuando falta poco tiempo para que gane, la chica con el bastón se abre paso entre todos para llegar a donde está Bam. Pero en vez de atacarlo, decide atacar a la chica que le cree que es Rachel, lanzándola al piso. Al ver que la atacaran nuevamente, Bam salta del trono para ponerse en medio y recibe el golpe por ella. Esta se acerca para terminar con él, pero en ese instante comienza a salir una gran cantidad de poder desde el interior de Bam. Esto hiere a la chica del bastón y Bam se levanta para acabar con ella. Pero el espíritu del amarzo negro paraliza todo para luego dormirlo. Mientras tanto, Yuri busca las formas de llegar al piso de las pruebas, evitando ser descubierta. Luego de lo que pasó, Lero y Yu Han se reúnen para hablar sobre la prueba, y explican que la prueba terminó sin ganadores, al ser desintegrada a la corona a causa del poder de Bam. Como todos parecían bastante cansados, Lero decide darles tres días de descanso. En otra escena vemos a Kun cuidando a Bam, quien aún no despierta luego de lo que pasó. Alguien toca la puerta y al salir Kun ve a la chica que Bam salvó, y esta se presenta como Rachel dando a entender que sí es la persona que buscaba. Cuando están en el cuarto, Rachel explica a Kun que cuando le contó a Bam que quería subir la torre, él intentó detenerla pero aún así lo abandonó. Kun le pide que sea clara y que le diga que quiere, por lo que ella le aclara que no quiere que le hable a Bam sobre ella, y prefiere que le mienta. Antes de irse, ella le menciona que lo hace por el bien de ambos. Luego de un rato, llega Rak a visitarlo, y Kun se da cuenta de que Rachel es egoísta, pues sabe que lo que hace es solamente por su beneficio, por lo que decide no contarle a Bam. En otra escena nos muestran que Anak se quedó con la marzo negro, pues como Bam no ganó la prueba, perdió la apuesta. Cuando Bam despierta, Kun le cuenta que tiene cinco días durmiendo, y aunque justo el día anterior comenzaron las pruebas, por suerte no ha sido descalificado. Este le explica que se le entregaron posiciones a cada uno de los participantes para la cuarta prueba. Como Bam fue seleccionado para ser manipulador de ondas, comienza clases al día siguiente. En cuanto a la chica que salvó, Kun le hace saber que habló con ella, y esta le dijo que no lo conocía, así que lo más seguro es que se confundió. Kun le comenta que si quiere subir la torre para buscar a Rachel, entonces debe hacerse más fuerte. Llegado el primer día de clases, les explican que para manejar más de una cantidad de Shinsu, deben hacer un contrato en cada piso. Luego de que todos hacen contrato con el administrador, los chicos son enviados a descansar. Mientras pasan los días, los chicos comienzan a hacer amistades, y cuando están reunidos en el comedor se une a ellos Androsi, la otra integrante del grupo de Rachel. Cuando estos están conociendo, llega Anak, quien le menciona que ha caído muy bajo al ser una princesa de Yihad y hacer amistades con ellos. Lo que sorprende a todos, pues se dan cuenta de que hay dos princesas en la prueba. Bam le pregunta a Androsi si ella y Anak son hermanas de Yuri, y esta le comenta que son hermanas aunque no de sangre. Y es que Kun explica que las princesas son seleccionadas entre razas y familias notables. Esta aprovecha la posición para la que fue seleccionada, y mientras investiga a los estudiantes se da cuenta de que Anak es una impostora, ya que la verdadera falleció. En este momento nos muestran como Androsi y Anak luchan en un juego de su clase. Allí Androsi se da cuenta de que está luchando con la hija de su hermana, la verdadera Anak. Yihad, el rey de la torre, es el hombre que escaló primero la torre y luego fundó el reino. Las mujeres que reciben el favor de Yihad son las princesas, quienes no son hijas de él ya que provienen de la torre. Pero a cambio del poder que se les concede, se les prohíbe relacionarse con hombres y tener hijos, para así evitar que se propague el poder que reciben. Volviendo a la batalla que tiene Androsi, nos hace ver que esto fue justo lo que le pasó a Anak, por lo que falleció y dejó una hija. Mientras pasan los días, Bam sigue practicando el control de Shinsu y mejorando cada vez más. Al día siguiente el compañero de Bam, Ho, se pregunta quién es, pues aunque al principio no sabía cómo controlar el Shinsu, ahora lo domina sin problema. Cuando termina el entrenamiento, Ho va a su habitación y allí recibe una carta misteriosa que leerla lo deja sorprendido. Por otro lado, Lero es informado por el director que la siguiente prueba será un juego de persecución, de la cual estará encargado Quan Bleed. Antes de comenzar la prueba, Lero se reúne con los participantes y les explica las reglas y el cómo funcionará. Se separarán en dos equipos y tienen que ganarle a un cazador proporcionado por ellos, que será el Supremo Quan. La manera de ganar es que el cazador del equipo llegue a la meta o le quite la insignia a Quan. De lo contrario perderán, y también se calificará individualmente a cada uno para pasar a la siguiente fase. Y al ver los equipos, Kun se da cuenta de que estará en el equipo contrario de Bam. El equipo de Kun comienza la prueba y este se hace el líder al ingeniar un plan para ganar. Mientras esperan que Quan aparezca, Shibisu le pregunta a Kun cómo está tan tranquilo al saber que si ganan, entonces Bam será eliminado. Pero Kun le responde que es algo normal de una prueba, y por ahora deben enfocarse en ganar. Kun se enfoca en su plan y coloca a Shibisu como carnada para atraer a Quan. Pero cuando este aparece, logra evadir todos los ataques. Al no funcionar el primer plan, el equipo de Kun continúa con su plan B. Y al notar esto, Quan les da una ventaja de unos segundos. Anak, que es la cazadora del equipo, sube por el ascensor para llegar a la meta, que está en la parte más alta. Como Quan les prometió subir por las escaleras luego de que termina el tiempo de ventaja, Kun le pide al grupo que lo entretenga el mayor tiempo posible. Este les comenta que Anak tardaría 10 minutos en llegar a la meta. Y por esto deben evitar que Quan suba a donde está ella. Quan logra pasar sin problemas, derrotando a todos a los que se encuentra en el camino. Y cuando llega al puente que lleva a la meta, se encuentra con Kun. Cuando Quan le pregunta dónde está Anak, Kun le responde que ella estaba en el puente hace unos segundos. Pero antes de que él llegara, saltó al vacío para llegar a la meta que está abajo. Aunque esto deja con muchas dudas a Quan, ya que este cree que es imposible que saltara de tan alto. Y le menciona que todo es una trampa, pero aún así decide saltar llevándose a Kun consigo. Mientras Caen, Kun logra liberarse y es atrapado por la abril verde de Anak, quien estaba bajo el puente. Cuando Anak llega al puente nuevamente, corre hasta la meta, pero justo antes de llegar ve una sombra. Cuando nota que es Quan, este de manera rápida se lanza contra ella y le quita la insignia. Lo que hace que el equipo de Kun pierda la prueba. Luego de la prueba, Kun se reúne con su equipo y les pide disculpas por haberles fallado. Pero estos le hacen saber que no es su culpa. Sin embargo, cuando Kun recuerda todo lo que pasó, nos hace ver que este planeó todo desde el principio para perder la prueba. Pues anteriormente hizo un acuerdo con Quan, prometiendo dejarlo ganar a cambio de que este le ceda la victoria al equipo de Bam. Cuando comienza el turno del equipo de Bam, Androssi propone un plan y cuando todos se separan, ella se queda con un grupo aparte. Pero al ver que ya Quan está en camino, ella golpea a uno de los del grupo que está con ella. Androssi comenta que su plan fue un éxito. Mientras que Bam, al ver lo que está pasando, le pregunta qué está haciendo. Esta le explica que solamente 4 pescadores de los 6 que hay pasarán la prueba. Y debe asegurarse de que ella pasará sin problema. Luego de derrotar a los otros, le aclara a Bam que eso es lo que tendrá que hacer para subir la torre. Y si está preparado para eso, debe ir con Rachel. Mientras esto pasa, Ho va donde está Rachel y le pide hablar con ella sobre Bam. Ella acepta para luego preguntarle cómo sabe sobre ellos dos. Y Ho le comenta que recibió una carta. De pronto saca un cuchillo y se coloca detrás de Rachel para luego amenazarla. Esta le hace saber que en la carta decía que si la asesina, entonces Bam también desaparecería. Sin embargo, luego de un rato la encuentra Quan, quien al ver la situación les menciona que al final él tenía razón. Y le pide que suelte el cuchillo. Pero ve lo que está pasando, pero el director le comenta que no detendrá la prueba por esa situación. Volviendo con Bam, este le hace saber a Androssi que no puede subir la torre traicionando a los demás. Y aunque Rachel lo odie, él la protegerá. Por eso baja por el elevador para buscarla, pero cuando llega se encuentra a Ho, Rachel y Quan. Ho al verlo y luego de escuchar lo que dijo Quan, comienza a dudar de si lo que decía la carta era una trampa. De igual manera le pide a Bam que atrapa a Quan o asesinará a Rachel. Y luego le menciona que todo es su culpa. Bam intenta atacarlo, pero Quan corre hacia él bastante rápido y usando Shinsu lo paraliza. Luego le explica que si envía Shinsu al cuerpo de alguien lo paralizará. Y por eso mientras se va, le pide que lo imite e intente salvar a Rachel. Bam corre hacia Ho para paralizarlo, pero antes de hacerlo, ella logra herir a Rachel con el cuchillo. Esto sorprende a Quan, pues este pudo imitar la técnica de un supremo al instante. Cuando todo esto pasa, el tercer miembro del grupo donde estaba Rachel y Androssi desaparece ante la vista de Rak. Ho le cuenta que él es la razón por la que no podría subir por la torre. Y en el momento en el que se puede mover, usa el cuchillo para quitarse la vida. En ese instante llega Androssi que es la cazadora del grupo para luchar contra Quan. Luego de una pelea bastante reñida y con la ayuda de Bam, Androssi logra quitarle la insignia a Quan para así ganar la prueba. Al día siguiente, mientras Kun está en su cuarto, nos hace ver que él planeó la trampa en la que cayó Ho, colocando la carta fuera de su cuarto. En ese momento lo visita Bam, quien le comenta que la herida de Rachel fue grave, y que por eso ya no puede caminar. Este les hace saber que de igual manera subirá la torre junto a Rachel y será sus piernas si lo necesita. Esto hace que Kun se sienta identificado, y por eso le hace saber que lo ayudará a subir a la cima. Esa tarde Rachel y Bam se reúnen a solas, cuando de pronto ella comienza a llorar. Esta se disculpa con Bam por lo que hizo, y le explica que quería conocer las estrellas, pero como él era débil decidió abandonarlo. Y le hace saber que si la quiere abandonar está en todo su derecho. Pero Bam le aclara que cuando él estaba solo, fue ella quien llegó a rescatarlo. En otra escena vemos al profesor Yuga quien está en una cueva y nos hace ver que intenta recuperar las espadas legendarias. De pronto es sorprendido por Yu Han, quien le menciona que sabe que no es Yuga sino Ren, el agente número 67 de la Guardia Real de Jahat. Al verse descubierto, Ren decide atacarlo e invoca un monstruo gigante, pero este es derrotado fácilmente por Yu Han. Luego le explica que no tiene intenciones de pelear con él, y que sabe que su misión es recuperar las espadas y eliminar a Nak, razón por la cual lo ayudará. Cuando llega el día de revelar los resultados, todo el grupo de Bam y Kun pasan la prueba. Sin embargo, al estar herida, Rachel es descalificada. Kun le pide a Yu Han que lo reconsidere, pero este le hace saber que es en contra de las reglas. Kun, quien habló anteriormente con Lero, le dice a Yu Han que si acepta que ella participe, estos realizarán una prueba de guardián. Y es que Yu Han le hace saber que son pruebas mucho más difíciles, pero aunque quisiera no cumplen con la regla ya que la tiene que solicitar un irregular. Al escuchar esto, Bam se levanta y frente a todos le pide que entonces deje que hable con el guardia, puesto que él es un irregular, dejando a todos sorprendidos. Yu Han no tiene otra alternativa y lo lleva a hablar con el guardián para solicitar la prueba. Mientras tanto, Kun y los demás entran en un dilema sobre si apoyar a Bam en la prueba, ya que al ser un irregular puede ocasionar problemas para ellos. Pero a pesar de todo, todos deciden apoyarlo pase lo que pase, y así ayudarlo a subir la torre. Luego de que Bam hable con el guardián, este acepta su propuesta y cuando sale le comenta a Yu Han que aceptó que Rachel participe. Después de esto, se vuelven a reunir con los demás para contarles la noticia y explicarles la última prueba que se llamará Pesca en las Profundidades. En la última prueba, Bam y Rachel estarán en una esfera de Shinsu en las Profundidades, esperando que los delfines hagan una red de pesca y los lleven hasta la reina. Si ésta los absorbe y los expulsan a superficie, ganarán la prueba. Sin embargo, los demás deben defenderlos de los enemigos naturales de los delfines, ya que entre los enemigos están los duendes y los gusanos, quienes succionan el agua para cazar los peces y si éstos absorben a Bam entonces perderán. Además de esto, están los cerdos que cazan a los delfines, lo que significa que el papel del resto es hacer que los delfines pesquen en paz. Pero Yu Han les menciona que también deben de cuidarse del toro, que es un monstruo tan feroz que hasta los supremos huyen de él. Cuando comienza la prueba, es Kun quien los lidera y planea cómo ganar, y por esto los separa por grupos. El grupo de Hats vigilará a los duendes, el de Rak esperará en un lugar elevado por si los gusanos hacen algo. El grupo de Shibisu vigilará a los cerdos, mientras que Lauroi y Narai solamente esperarán a cualquier indicación. En otra escena nos muestran cómo Yuri junto a su equipo se acercan cada vez más al piso de las pruebas. Volviendo con la prueba, Hats le hace saber a Kun que algunos de su grupo han desaparecido misteriosamente, lo que los pone en alerta a todos. Shibisu investiga en su zona y se encuentra con el toro, lo que hace alertar a todos. Aunque el toro no hace nada, Shibisu decide entretenerlo para que no vaya por los delfines, y por eso lo ataca. El toro comienza a perseguirlo y cuando está a punto de comérselo, aparecen Anak y Androssi para defenderlo. De pronto, al verse derrotado, el toro huye por la cueva mientras es seguido por las chicas. Androssi se separa de Anak y luego vuelve a encontrar al toro, pero en esta oportunidad nota que se ha vuelto más fuerte, a tal punto que la derrota fácilmente. En cambio Anak se encuentra con Ren, y le menciona a su madre para provocarla. Ella comienza a atacarlo, pero le repele cada uno de sus ataques, y cuando ella menos se lo espera, esta la atraviesa con su lengua hiriéndola gravemente. Luego Ren, quien controla también al toro, hace que este traiga a Androssi a donde está con Anak. Allí le entrega el abril verde a Androssi, para luego proponerle que tome la oportunidad para redimirse y asesine a la enemiga de su padre. En cuanto al equipo que cubre a los gusanos, son descubiertos por los duendes y comienzan a ser atacados. Antes de que Androssi la ataque, le hace una señal, y luego le entrega la espada a Anak, quien al tenerla en su mano libera su poder. Entre ambas comienzan a luchar contra Ren, pero aunque le dieron varios golpes, este sigue peleando contra ellas, mostrando un gran poder. Ren les comenta que al atacarlo, este puede decirle al rey que estaba actuando en defensa propia, y acabar con las dos sin problema. Pero cuando intenta acabar con Anak, una piedra golpea su cabeza, y al voltear de la sombra sale la princesa Yuri, quien fue llevada al lugar por Shibisu. De pronto Yuri se sorprende al ver que Androssi tiene su espada, y le hace saber que se la había prestado a alguien más. Ren le menciona que le intentaba recuperarla para entregársela, pero cuando va a tomar la espada de Anak, Yuri le hace saber que ella las guardará. Ren le advierte que el rey se pondrá triste al ver que ella está protegiendo a una impostora. Al ver la manera en que se está refiriendo a ella, Yuri se enfurece y le pregunta si la está amenazando, por lo que le pide que desaparezca o lo aniquilará. Esto hace que Ren entre en un frenesí y libere una gran cantidad de monstruos para atacarla. Pero para su sorpresa, estos son eliminados por el gran poder de Yuri. Cuando Yu Han, Lero y Quan intentan ver por la cámara que está pasando en la zona donde se encuentra Ren, las cámaras se desactivan. En ese momento, Evan junto a Kurudan, comienzan a buscar a Yuri para ayudarla pues al descender a ese piso se separaron. Pero ambos se encuentran con Yu Han y este les pide que le cuenten lo que está pasando. Cuando se da cuenta que sabía que ellos irían, Evan le pregunta por Evan Hel, pero Yu Han le comenta que no se encuentra. Y es que Evan le hace saber que si él estuviera, no permitiría que la prueba continuara, ya que por si no se dio cuenta, se coló un asesino de Yajad. Cuando Yuri se dispone a eliminar a Ren, Evan le habla a través de un dispositivo y le pide que no intervenga, pues no puede ayudar a la hija de Anak. Yuri se aleja de él y cuando Ren se levanta para hacerle saber que tomó la decisión correcta, ella ordena a Kurudan que lo elimine. Este aparece desde los aires y al caer ataca a Ren con su martillo, eliminándolo al instante. Sin embargo, antes de morir, Ren les hace saber que envió el toro en dirección hacia donde estaba Ban para acabar con él. En ese momento, el toro ataca a Ban, pero gracias a su poder oculto, este logra derrotarlo, justo a pocos metros de obtener la victoria. Justo antes de pasar la prueba, Rachel se levanta de su silla y empuja a Ban fuera de la esfera de Shinsu, haciéndolo caer al vacío. Y es que seguramente te estarás preguntando qué acaba de pasar. Bueno, pues ahora nos muestran la perspectiva de Rachel desde que llegó a la torre. Cuando ella entra, se encuentra con Haddon, quien le menciona que la persona que la torre llamaba no era ella. Pero Rachel le ruega que le dé una oportunidad, pues siempre soñó con subir la torre. Haddon le propone la misma prueba que le hizo a Ban. Sin embargo, al ver la prueba de Rachel, le dice que es imposible que la pase. Haddon le pide que se calle mientras ve el despertar del Salvador, y es ahí cuando aparece Ban. Esto hace que Rachel se pregunte por qué fue elegido él, quien solamente fue a buscarla a ella. Haddon le explica que ella es muy débil para subir la torre, pero ella le dice que aunque piense eso, verá las estrellas. Haddon le aclara que no es así, y le hace ver que ella quiere convertirse en una estrella, pues quiere ser especial y brillar más que nadie. Rachel le ruega que le dé una oportunidad y le comenta que hará lo que sea para lograrlo. Debido a su insistencia y a su estupidez, Haddon acepta ponerle una prueba especial, y si la pasa, le permitiría subir a la torre. Esta le pide que le ponga fin a la vida de Ban con sus propias manos, y así ganará el derecho a subir. Rachel acepta la propuesta, pero le pide que le dé un arma, ya que no es justo que Ban tenga una tan poderosa. Por esto Haddon le otorga el guardián del infierno, quien será su protector y le permitirá revivir una vez. Mientras pasaban las pruebas, Rachel solamente esperaba que alguien lo asesinara, puesto que ella no podía hacerlo. Y por mucho que lo estuvo intentando, al llegar a la última prueba, esta entendió que Ban era quien se había convertido en una estrella. Por esta razón, si subieran juntos a la torre, ella no podría ser la estrella. Y es en ese momento que decidió empujar a Ban. Cuando llega a la superficie, los chicos le preguntan por Ban, pero ella les comenta que el toro los atacó y él cayó al vacío. Luego de culminar la prueba, los chicos se reúnen con Lero y este les comenta que investigaron a fondo, pero no encontraron el cuerpo de Ban. En cuanto a la prueba, ya terminó y todos están aprobados. Sin embargo, les darán más información pronto. Los chicos deciden pagarle el favor a Ban subiendo a la torre junto a Rachel. En otra escena vemos que Yu Han preparó un plan junto al guía Hua Ryun, para hacerle pasar a Ban por muerto mientras lo escondían de todos. Cuando Ban se despierta, pregunta por Rachel, y Ryun le recuerda lo que hizo a ella. Le hace ver que él tiene el poder de ser el salvador o el dios de la torre. Y si quiere la respuesta sobre lo que pasó, entonces deberá subir la torre y encontrarlas. Por lo que le ofrece entrenarlo para que logre su cometido. ¡Gracias!